¿Quién sabe qué habrá pasado? Es una pipa que explotó, pero a la hora de explotar regó, no sé si habrá traído combustible o algo, regó de ambos lados, de ambos lados regó y por eso en ambos carriles, en ambos carriles... El incendio de una pipa cargada con combustible obligó a autoridades cerrar totalmente la autopista Acatzingo, sede Mendoza, en ambos sentidos. El accidente se registró específicamente en el kilómetro 209. El incidente se originó debido al incendio de una pipa, lo que ha generado una situación de emergencia que requiere la intervención inmediata de los equipos de rescate y de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, no se tienen reportes de personas heridas o muertas.